No más, olvídame, no más se arranca de tu mente mi juego Tira esta historia a la basura y hasta, si eres valiente terminemos este No más, olvídame, no más se arranca de tu vida mi presente No quiero verte junto a mi tan presente Si eres valiente puedes irte para siempre Eso hija